Un poco más de 15 días hacen falta para que se lleven a cabo los comicios presidenciales. Y los más de 140 mil electores que aún no cuentan con su documento único de identidad, deberán esperar la reorientación de 1.5 millones de dólares, algo que en esta ocasión no está en manos de la Asamblea Legislativa sino en el Ejecutivo. No deberíamos de obstaculizar un derecho constitucional que tienen ellos para votar. La vez pasada les dijimos que se pudiese votar con el Dubia, aunque no estuviese renovado, vencido, pero que tuviera su identificación, también se negaron. Como que hay una tendencia realmente a obstaculizar el acceso a la votación de la población. Los parlamentarios dijeron que estarían a la espera de lo que resuelva el Consejo de Ministros. Se tenía previsto que para este día lunes se llevara a cabo la sesión plenaria para aprobar esta iniciativa. Sin embargo, fue reprogramada para el día martes ante la falta de acuerdos. Ante esta situación, la bancada del PCN hizo una propuesta. Por eso le decía a la presidenta, convoque, invite al ministro de Hacienda, al seno de la Comisión de Hacienda y que nos diga si se puede o no se puede. Hay disponibilidad para poder asignarle el 1.5 millones de dólares al RNPN para que éste pague la emisión de los 145 mil duit que obviamente se necesitan emitir. La presidenta de la Comisión de Hacienda y diputada efemelenista, Yancy Urbina, destacó la importancia de respetar el proceso. Entiendo que este es un tema que incluso para una reforma presupuestaria también requiere su procedimiento que hay que atender y de ello entendería yo que está en proceso. Los legisladores también enfatizaron que la iniciativa no puede ser retroactiva, es decir, que no se podrá devolver el dinero a quienes ya sacaron el DUI antes de que se apruebe el decreto transitorio. Cristóbal Yala, Meganoticia 19. Gracias por ver el video.